Bienvenidos a los amigos Bueno, un segundito Prendo acá un foco Estamos aquí en un video que Vaya, me da un poco de risa Porque yo, como sabrán Ya compré un micrófono nuevo Ya puedo hacer directos Pero Tenía pensado hacer un directo hoy Hoy es sábado 22 de Septiembre Sí, de septiembre Entonces dije, bueno, voy a hacer un directo Pero el día de ayer se dañó mi computadora Entonces este video es más que nada A ver, un segundito Prendo, tengo un buen de focos aquí Prendo este otro foco Más que nada porque Mi computadora, no sé si la puedan A ver, observar Está, a ver si alcanza a ver Vale, es esto Esta es mi computadora Ya la muestré en un video Se dañó el sistema operativo De hecho, ahora Un segundo Acabo de encender la computadora Vamos a esperar a que Prenda Y Se dañó el sistema operativo Si logro Recuperar el sistema operativo Voy a poder Hacer directo el día de hoy De hecho, si ven este video El día de hoy, sábado Es porque pude recuperar la computadora De hecho, se va Reparación automática Entonces No me lo está reparando De hecho, me está Uy, sí, su zoom De hecho, me está mandando error Pero hay otra forma de recuperarlo Lo que no quiero es formatearlo Porque si la tengo que formatear No voy a poder grabar Y este video yo creo lo van a ver después Uno o dos días después En lo que configuro todo E intento rescatar Los archivos más importantes Que tengo en el equipo Porque Le tendré que instalar todo O sea, tengo muchos Demasiados programas instalados Juegos No sé Minecraft Fortnite Programas de edición El OBS Filmora Camtasia Google Chrome Winrar Photoshop Photoscape Tengo muchos programas Y muchas cosas Entonces Ahorita ya tengo unas herramientas Para poder Intentar repararlo Pero bueno Era para Decirles El por qué Si es que hago directo El día de hoy Ya saben que Pude repararla Y si ven el video El sábado Es lo mismo Lo pude reparar Si no lo ven hasta El día domingo O al día lunes Es porque no la pude reparar Y tuve que formatearla Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esto es un poquito informativo Más que nada Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós